Yo tenía 18 años y me fui, por circunstancias personales, me fui a vivir a París. Eso corría el año 75 y entonces en el año 75 había muchas cosas que hervían en el mundo, entre ellas Chile, con el 73 y el golpe de Estado de Pinochet, Argentina en el 76, con el golpe de Estado, Vietnam, con la liberación de Vietnam. Era todo en aquella época, una época que en París era muy potente. Entonces yo, como también aquí llevaba mi militancia cuando llegué a París y empecé a conocer a la gente chilena, pues conocí a Mate, entre ellos, a la gente mirista que llegó en un avión extraditado, llegaron 160 personas, los sacaron de Chile, de los campos de concentración y los mandaron a diferentes países, entre ellos a Francia. Entonces ahí conocí yo a Mate, en Francia, y empecé a militar con él en el tema mirista. De ahí llegó un momento en que había que organizar lo que era la resistencia chilena y para eso hacía falta también solidaridad y trabajo en el exterior y en el interior, pero en el exterior también. Entonces hubo un momento en que ya nos vinimos ya con nuestra hija pequeña, dejamos de vivir en París y nos fuimos a vivir a Barcelona y de ahí pasamos a Euskal Herria para iniciar los trabajos de construcción del grupo de resistencia del MIR, del grupo de apoyo a la resistencia del MIR. Al llegar a Pamplona, en ese momento, al llegar a Queiruña, en ese momento surgió también todo el tema de Nicaragua y del Salvador, que estaban ahí, y se fundió todo este tema de la solidaridad en un montón de necesidades de trabajo solidario, con otro montón de países. Entonces ya no nos dedicamos a trabajar por el MIR, el grupo de apoyo al MIR, que era el principio, el objetivo, sino que juntándonos todos empezamos a montar los comités internacionalistas, que finalmente acabaron siendo ascapena al cabo del tiempo. Claro, esta gente que llegábamos de todas partes, Argentina, Chile, Nicaragua, Uruguay, llegábamos con una mano delante y otra atrás, llegábamos con dos necesidades, la primera, la de organizarnos y trabajar solidariamente, y la segunda, la de comer, la de sacarnos los garbanzos de algún lugar. Entonces el plan fue muy bonito, porque nos montamos un bar, que ninguno de nosotros teníamos ni idea de trabajar en un bar, los clientes nos enseñaron, nos montamos un bar que fue el primer bar solidario, yo creo que de Euskal Herria, me atrevo a decir, y a partir de este bar ahí se fundieron todos los sentimientos nacionales e internacionales, ahí se trabajó, trabajando en el Malenbe nos tocó el golpe de estado de Tejero, cuando la gente iba venía, se hubía, venían a despedirse, en ese bar aparecieron gente como Silvio Rodríguez, como George Mustaqui, fue un bar que acabó siendo la primera biblioteca popular, porque la gente traía sus libros, venía a aprender a muchas cosas, tocaban la guitarra, fue muy especial. Impresionada, mira, el mate marcó una época, marcó una época, y esa época estaba aquí, pero ya me he dado cuenta que no solamente marcó aquella época, sino que toda la gente joven que ha estado aquí, la gente que trabajó después en Ascapena, también han sido marcados por el mate, y por lo que el mate supuso en cuanto al internacionalismo, lo ha explicado muy bien Jesús Valencia, el internacionalismo hay que vivirlo con los refugiados, porque vienen aquí a darnos lo que ellos tienen, pero vienen a pedir ayuda, y hay que señalarles lo que es nuestro país, pero también hay que aprender lo que hay en los suyos, y ayudar. Fui como brigadista a Palestina, y me acerqué a la sede de la calle Jarauta, a la bajera que tenían antes. Y ahí fue cuando empecé a tener un contacto más profundo con Mate, y yo creo que Mate, si hay una expresión que le caracteriza, es que ha sido un militante, un militante toda su vida. Y en el caso de Ascapena, yo creo que si el internacionalismo en Euskal Herria hoy es lo que es, y si Ascapena, por ejemplo, puede mandar brigadas, y tiene una militancia joven que ha encarnado, ha sabido contactar con las nuevas generaciones, es gracias a la labor de personas como Mate. Y Mate siempre ha estado ahí, yo creo que en momentos duros para el internacionalismo vasco y para Ascapena en concreto, Mate ha sido una persona que siempre ha estado ahí, que nunca ha abandonado el internacionalismo, a pesar de que ha habido momentos muy complicados, y yo creo que, insisto, en que si el internacionalismo vasco actual y Ascapena en concreto es lo que es, y tiene la pujanza que tiene, es gracias a personas como Óscar Mate, Luna Mate. Gracias.